Es un triunfo de negociadores mexicanos, dice AMLO, por el acuerdo de aranceles con Estados Unidos y Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado desde Chiapas que el acuerdo con Estados Unidos en materia de aranceles es un triunfo. En declaraciones a medios, el tabasqueño señaló que ya se resolvió lo del acero, que era lo que le importaba. Ya se logró afortunadamente que quiten los aranceles al acero mexicano. Fue un triunfo de los negociadores del gobierno de México, un triunfo de la diplomacia, comentó. No es por presumir, pero nos fue muy bien. Esto va a ayudar mucho en la industrialización de México, sobre todo en el comercio. Lo dije ayer, lo repito ahora, libre comercio sí, guerra comercial no, añadió el jefe del Estado. El presidente fue entrevistado cuando salía de su propiedad en Chiapas, La Chingada, donde este sábado encabezará un recorrido en la Asamblea Ejidal del Ejido El Diamante. Ayer, el gobierno de México anunció en un comunicado que se reinstauró el intercambio comercial libre de aranceles para el acero y el aluminio con Estados Unidos, luego de una serie de negociaciones en la materia en la que se impulsó el diálogo trilateral con el gobierno de Canadá. Estados Unidos eliminará todos los aranceles que impuso a las importaciones de productos de aluminio y acero procedentes de México. Por su parte, México se compromete a eliminar todos los aranceles que impuso como represalia por las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, planteó el documento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno ha alcanzado un acuerdo con México y Canadá para eliminar los aranceles estadounidenses al acero y el aluminio y confió en que ello allane el camino para la ratificación del acuerdo comercial trilateral llamado T-MEC. Acabamos de alcanzar un acuerdo con Canadá y México y venderemos nuestros productos a estos países sin la importación de aranceles o de grandes aranceles, afirmó Trump en un discurso ante una conferencia de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, saludó la decisión de Estados Unidos y dijo que estas son excelentes noticias para los trabajadores canadienses del acero y el aluminio, sus familias y muchas comunidades en todo el país. Cuando los Estados Unidos impusieron aranceles, defendimos la economía de Canadá y nuestros trabajadores del acero y aluminio y sus familias inmediatamente tomamos represalias dólar por dólar, la represalia más fuerte del mundo, nos mantuvimos firmes y no nos echamos atrás hasta lograr el resultado de hoy. Como resultado de la decisión de hoy de los Estados Unidos, Canadá levantará sus aranceles de represalia, dijo Trudeau. Aunadas estas medidas, la Administración mexicana confirmó que Canadá y México acordaron ponerle fin a los litigios interpuestos ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, relativos a las sanciones a la sección 232. Este acuerdo nos permite seguir avanzando en el proceso de ratificación del Tratado de México. Estados Unidos y Canadá, T-MEC, finalizó el gobierno de México. Soy Mister Político, nos vemos en el siguiente video.